Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido La única banda que toca, hasta las que se, hasta las que se Con el verdadero rey y el verdadero mambo Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Y Dios suéltala de la flecha puya Hasta las que se, hasta las que se Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar Esa nena va a gozar Por aquí, por allá A ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura Con caché y con sabrosura Bien sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve su mujer Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Vamos al mambo Al mambo Al mambo Y esto es Por un sueño Por un Por un sueño Y en inglés Sale todo Y otra vez Sale todo Y otra vez Me lo llevé a los tres A los tres Pa' que repete Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena I love you baby I need you baby I want you baby Me quiero baby I love you baby I need you baby I want you baby Me quiero baby Al mambo Al mambo Y dio suerte a la que esa vaina puya Las alas de suerte Apreta ahí, do ahí, do ahí Así Así Que baile la morena, que goce la morena, que viste la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que vente la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby Te quiero baby, mi amor Señorito, señorito Y esa Hasta las 15